Así como una brújula te permite orientarte, pero no te obliga a tomar un rumbo dado, estos videos te darán la necesaria información para que tú decidas el rumbo de tu propia vida. Realmente me molesta cómo en las segundas y demás temporadas destrozan series que comenzaron de una forma extraordinariamente buena. Eso es lo que antes se llamaba tirarle carne a las fieras. El problema es que los autores de antes, y aquí me remonto hasta el teatro griego, hasta las tragedias griegas, que tenían una función no solamente moral, de enseñar principios y que uno debía ser un héroe y luchar por lo que creía, sino incluso hasta una función terapéutica. Nos faltó un dramaturgo que dijo llenemos al público de terror para que se olvide de su propio dolor. Ahora eso ya no se piensa. Además, los autores tenían un mensaje que comunicar. Cuando yo escribo un libro, sea una novela o un tratado, sé lo que quiero decir y me esfuerzo en decir lo más claramente posible para transmitir ese mensaje. Ahora no, ahora con el concepto del reality show, ya busquemos algo lo más excitante posible y vamos a ver qué dice el público. El público dice que no, que este no debe estar con esta. Divorciémoslo y dicen que debe estar con la otra, lo ponemos con la otra. Y este que no, que es demasiado bueno, ya pongámoslo de malo. Y este otro que no lo condenemos por ser malo, ya pongámoslo de antihéroe. Que de hecho se pasa, los antihéroes son tipos malos que no tienen alternativas, nada más. Al final la serie termina convirtiéndose en casi cualquier otra cosa. Eso es prostituir la serie, ponerla en venta. Y parte del problema es que hay n grupos que escriben, entonces un grupo dice hagámoslo verde, el otro dice hagámoslo rojo, el otro dice hagámoslo azul, el otro dice hagámoslo amarillo, y comienzan a hacer una mezcolanza que al final todo sale gris. Y realmente uno dice qué pasó. Recuerdo series muy buenas, como Lost, comenzó muy bien, con todo muy bien estructurado. Luego se fue convirtiendo en casi cualquier otra cosa. Y con otras series ha pasado lo mismo. Comienzan bien, terminan muy mal. Sé que esto es difícil que lo vean los autores, pero recuerden, sobre todo padres de familia, y no solo para lo que ven sus hijos, sino para lo que ven ustedes mismos, no se distorsionen junto con la serie que es distorsionada por los autores para ganar unos centavos más. Aunque suele ser por los productores más que por los autores. Piénsalo. Este video ha sido producido y auspiciado por Amritasak, productos naturales para una vida sana.